Al que está sentado en Miraflores le hace así, y ustedes me van a decir, ajá, ¿cómo que así? Porque en Colombia se encuentra un submarino del gran país, allá, dando vueltas, saludando y demás. Pero al grupo de los Rorrojitos les hace exactamente así como te estás imaginando. Y es por eso que les traigo la noticia en este momento. Dice que el régimen del ilegítimo rechazó una presencia de un submarino en las aguas de nuestra hermana República Colombia. Colombia y el gran país realizaron el día lunes una serie de ejercicios en aguas del Caribe. Y es por eso que se encuentra allá, porque han hecho ejercicios, han compartido, han estado dándose la mano mutuamente. Y eso es algo que siempre van a realizar y siempre van a hacer. Pero dejaron el corazoncito del dicta. ¿Y por qué él tan así? ¿Por qué le hace así? Así como lo estás haciendo con los dedos. Es que le hace así al dicta del que está sentado en Miraflores cuando ve cosas de este tipo o cuando sabe cosas de este tipo. Pues claro, porque él sabe muy bien que tiene una orden, que lo están buscando, que él está montado ahí de manera no legítima y no deja de ser para él algo que lo pone realmente de esa manera que te estás imaginando. Y cómo no ratificar la confianza que hay entre el gran país y Colombia, que tienen una confianza y una unidad desde hace mucho tiempo. Esto al que está sentado en Miraflores lo señala que a él no le gusta. Diego Molano, sin embargo, desde Venezuela, el ministro de la dicta, Padrino López, mostró su rechazo, como ya habíamos dicho anteriormente, a los ejercicios. Pero se suma todo esto, aparte de los ejercicios, estas naves que andan por ahí, que tienen al que está sentado en Miraflores, así, y le hace así. Yo me pregunto, ¿será? ¿no será? ¿será el momento? Bueno, todo depende de cómo se organizan las cosas, son ejercicios que se hacen normalmente, pero y de igual manera al que está sentado en Miraflores le hace así, como lo están escuchando. Y no tengo más que decirte, más que invitarte a seguir con nosotros para que estés pendiente de las noticias, de todo lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Muy atentos porque cada vez tenemos más información para ustedes de todo lo que está aconteciendo en nuestro país Venezuela. Así que, si al que está sentado en Miraflores le hace así, nosotros te lo contamos. ¿Por qué? Porque primero fue Vladimir Padrino López, después va a ser Diosdaito, que va a salir diciendo algo en sus programas esos que ellos mismos inventan. Y después el que está sentado en Miraflores, sin duda va a tener que decir algo, porque nunca, nunca se quedan callados, porque siempre les hace así, porque saben que puede pasar cualquier cosa. Vivimos en un mundo donde puede pasar cualquier cosa. Ese es mi mensaje para estas horas del día, espero te guste, lo compartas, lo multipliques, lo extiendes, un abrazo y la frase motivacional del momento es la siguiente. Lo que decidas hacer, hazlo siempre, por ti, no por más nadie. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante hacer las cosas por nosotros. Porque nosotros, porque nosotros valemos mucho y como valemos podemos alcanzar grandes metas. Si hoy vas a emprender un negocio, vas a emprender algo nuevo, te digo fácilmente, hazlo no por los demás. Hazlo porque tú quieres emprender y crecer y es el sueño que tienes en ese camino de la vida. Lo que decidas hacer, hazlo por ti y por nadie más. Comparte, multiplica, extiende y hasta una próxima.